Cuénteme en una forma breve, concisa, por qué usted quiere liberación. ¿Qué pasa en su vida? ¿De qué sufre? Sufro diabetes, hipertensión. Me operaron una pierna con tumores benignos. Me llené como que me molestó en todas las piernas. Tengo una hernia umbilical. Los órganos del estómago están adheridos a mi hernia. Por eso la operación es muy peligrosa. ¿Qué otra cosa? Mis hijos están... Falta más, hermano. ¿Señor? Falta más. Digo, falta más. Tremendo. Sí. Sí. Los oídos me duelen mucho. Me están dando dolores de cerebro. Se me olvidan un poco las cosas. Bueno, tengo 70 años, pero... Hay cositas que se me olvidan. Me canso mucho de caminar. Me engordé tanto la hernia, tanto, tanto. Me engordó que la hernia me pesa demasiado. Perdí mi propiedad. Perdí mi propiedad. Perdí mi propiedad. Una propiedad al frente de la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Grandísima. Perdí mi casa. Bueno, mi esposo se portó muy mal, pero a lo último se entregó al Señor. Se fue con el Señor. Mis hijos han estudiado, pero no llegan a tener lo que ellos querían. Ok. Bien. Wow. Hermana, entonces... Perdón. Ok, bien. Entonces, bien. Usted está en la escuela, ¿correcto? Está en el curso. Yo lo terminé. El curso especializado. Ya está adelantada. Ok, bien. Sí, lo terminé. Bien, gracias por eso. Bien, bien, bien. ¿Ya usted antes le ha practicado liberación? Nunca. Es la primera vez. Ah, bueno, no. Sí, en mi iglesia. En mi iglesia me hicieron liberación y yo le ayudaba al pastor a hacer liberación. ¿Al estilo tradicional o al estilo Cristo libera? No, no. Funcional. Es tradicional. Ok, bien. Y por si yo mal así. Bien, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la razón que está en su demonio en usted? Bueno, pastorcito, recién casada, una mujer llegó a mi casa, que era la mujer de mi esposo, y me dijo, yo era delgada, era, ¿verdad? Este, y me dijo, ese estómago, esa belleza que vos tenés, te la voy a destrozar, porque te voy a destrozar tu cuerpo. Ok. Pastor, y después del tiempo vino esta hernia grande. Después, mis casas se me fueron, tenía mis casas, se me fueron, todo. Ok, bien. Ok, entonces sí, entonces el asunto es por ahí. Este es el asunto, usted te toca el asunto por ahí, ¿ok? Ok, te vamos a empezar entonces. Vamos a empezar que el señor haga la obra aquí ahora. Respire, por favor, unas cinco veces profundo, creo que esté relajada, toma aire, y bote aire, relajada. Y ya empezó la liberación. Señor, aquí estamos, Padre, aquí estamos para hacer tu voluntad, Jesucristo. Con tu sangre, como siempre, Señor. La armadura tuya, Jesús, la sangre, mi Dios, la espada, Rey. Empezamos a ir a tu batallar, libérate, mi hermana, Señor. Para tu honra y gloria siempre, Señor, mi Dios. Comenzamos a ir a Jesús. Amén. Pero el asunto de Dios, tú eres el que hace la obra aquí. Tú eres el que hace la obra aquí. Ok, ¿qué pasó? ¿Quién es el que está, qué demonio está haciendo todo el trabajo de esta mujer? Saludos, Patro Alicia. Demonio. Te hablo en el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó? Habla. Enfermedad. ¿Estás en enfermedad? Enfermedad. ¿Eres el demonio de enfermedad? Enfermedad. Bien, enfermedad. ¿Qué pasó, enfermedad? No la quiero ver triunfar, porque es una hija de Dios. Desde sus cinco años la maltraté. La violaron a los cinco años. Su padre. Su padre. Su padre. Yo no permití que lo hiciera a los cinco años. Y ahí en adelante fue sufrimiento de ella. No ha parado de sufrir. Ya. Tú eres malo, enfermedad, ¿no? Tú eres malo, ¿ah? Muy malo, muy malo. Muy malo. Wow. Y no, 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 no. ¿No te avergüenza ser tan malo? No. Yo la quería ella para nosotros, no para tu Dios. ¿Sí? Bastante. Hicimos maltrato sobre ella, pero nunca podíamos conquistarla para nosotros. Le hemos hecho brujerías. Ha sufrido desprecios. Esta mujer ha sido valiente, pero ella es de nosotros, es de nosotros. Cuando te dice de nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Quién es el que manda ahí? ¿El demonio? ¿Tú eres el jefe ahí o qué? Ruina. 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 Ruina, jefe. La dejamos pobre. Ok. Ruina y demonio. Ruina, o sea, tú eres el que manda ahí, el demonio, hablando por demonio, pues tú eres el que manda ahí, el jefe ahí, el organizador de todo ese plan. ¿Quién es? No. ¿Quién es? Bexabel. Ahí está Bexabel. Bexabel. ¿Es el que manda ahí, hablando de demonio, sí? Él es el que manda. Ok, búscalo ahí. Que aparezca ahí. No quiere. No quiere. En el nombre de Jesús, que aparezca Bexabel enseguida ahí. Ahí está. ¿Eres Bexabel? ¿Qué quieres conmigo, Raúl? ¿Qué quieres conmigo? Déjalo, déjalo, déjala ya, en nuestra. Sí, en nuestra. Ok. Ella se sacrifica por la gente, por los niños, por todos los cristianos, y no nos gusta eso. Está entregada a tu Dios, y eso no nos gusta. Tenemos años de estar tratando de que venga, nosotros no hemos podido, pero ya ahora la tenemos enferma. Ok. Ok. Ya tú sabes, ya tú sabes lo que vas a hacer ahora, ¿no? Ay, ¿qué quieres, qué quieres? Ya tú sabes que quiero. Arrebatándola, pero no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, debemos dejar la silla también. Ok, Bexabel, quítale todo, pensé que sabías lo que quería, quítale todo lo que le colocaste, todo, te quedan, te quedan únicas, te vas a quedar solo apenas tú por ahora, quítale todo, quítale todo, bloqueo, todo, bloquealo, enfermedades, quítalo todo, de ella, de las hijas, todo, en el nombre de Jesús, ¿eh? No, 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 nos ha costado mucho, nos ha costado mucho, la tuvimos en andas, montada como ángel, como virgen.